Y dirán, ches tío, espúntate ahí arriba en la tarima burlándose. Ellos nunca van a comprender que ningún artista hace una canción para burlarse de la gente. Cuando los artistas hacemos canciones, las hacemos para divertir al público. Nosotros hacemos música para divertir a la gente. Nosotros hacemos música para que la gente lo baile, para que la gente lo goce. Pero desde el principio que empezó la controversia, todo el mundo dice que la canción es burlándome cuando no es así. Yo siento que de una u otra manera yo estoy siendo parte, me siento como si yo fuera del lado de Maduro, como si yo fuera un higueputa también, como, perdónen la palabra, como si yo fuera uno más que está en contra del dolor que esa gente está sufriendo. Yo hay veces que quiero subir mi post y decir, hey, ches arriba Venezuela. Pero no puedo, cabrones, no puedo, porque la gente va a decir, ah, este malo que quiere es ganar gracias, este malo que quiere es ganar seguidores. A mí me da lo mismo, friend, de corazón. Pero en esa tarima, en esa tarima algo en mi corazón me dio chasaico. Ese no eres tú. Ese no eres tú. Ese no es lo que tú haces, friend. No, no, no sigas hurgando en la herida. Hay gente que está brava, hay gente que está contenta. Pero qué hago si mi corazón no me permite, coño, no me permite, no, 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 no me permite. Entonces, yo quisiera que después de esta presentación, la que sigue, ya sea diferente, que me entiendan, que no sientan que es que yo me estoy subiendo ahí a burlarme, porque es que yo no me quiero burlar. Yo no me quiero burlar, yo no quiero sentirme como el malo de la película, cuando ese no es mi rol, friend. Ese no es mi rol. Mi rol, mi rol en realidad, o sea, es divertir a la gente. Es divertir a la gente. Y yo vi como el grupo de gente que estaba ahí con su bandera, se sentaron con desagrado. Y el desagrado es por mí, es por mi canción. Al final del día, no se trata de que las mujeres son, son los que ellos dicen que son, porque no quiero decir la palabra que ellos usan para eso. Mi canción es de la arepa. Mi canción es de la arepa, porque a mí, coño, me gusta mi freaking arepa. Sé que de aquí para adelante me van a dar plomo, pero todavía queda una presentación. Yo siento que después de haber hecho esto el día de hoy, yo puedo seguir tranquilo. Yo siento que después de hoy, yo puedo darle sin sentir, sin que la gente sienta que yo lo estoy haciendo a propósito. Y nada, ustedes vieron que todo iba bien. Hasta la chama, loco, hasta la chama, la chama, la chama. ¿Qué por qué escogieron esa canción? Yo no lo sé. Yo me senté con ellos y les dije, yo no quiero cantar esa canción. Yo no quiero en este momento, o sea, en este momento, en el que están matando gente, en este momento en el que ellos no tienen, no pueden conseguir más de cuatro cosas. Ellos no tienen comida. Chucha madre. Y yo burlándome, ¿me entiendes? Ese es mi punto de vista. De aquí en adelante las cosas van a cambiar. Tengo un cuatro. Pero mañana voy a tener más. Eso sí, lo tengan lo que es seguro. Yo me voy a activar. Pero no quiero que sea con odio, friend. No creo que, no quiero que sea con odio. No quiero, no quiero que sea así. Desde todo el día la gente me chatee y yo veo que todo el mundo sube. Panamá está con Venezuela. Y yo iba a hacer el post y me dijeron, no, no lo haga. No lo haga porque van a creer que todo es un sacagracia. Bueno, yo puse, yo puse hoy mi presentación por delante. Puse mi show por delante y dije, no, yo tengo que explicarle al mundo porque esta es la única manera donde todo el mundo me va a ver y va a entender mi punto de vista. Esta es la única manera donde, mira, aquí hay cinco mil personas en este momento que yo nunca había tenido cinco mil personas juntas en un live viendo lo que yo hago. Y no es que ánimo, no, yo no estoy desanimado, yo no estoy desanimado, pero en realidad me duele, loco, me duele, me duele lo que están sufriendo, me duele porque es que yo soy, a pesar de esto, yo soy un fucking ser humano. Yo soy de carne y hueso, yo soy de carne y hueso. Yo no soy de palo, yo no soy de palo, gente. Yo no soy de palo, loco. Y me dolió sentirme como que yo me estoy mofando del dolor de otras personas que ayer yo vi unos videos de unos camiones pasándole por encima a la gente. Y yo estoy aquí como si yo me estuviera burlando y yo no me estoy burlando. Yo no me estoy burlando. La canción no tiene nada malo, para la que me pregunta Robin, ¿qué tiene la canción de malo? No tiene nada malo.